¿Qué es lo que nos ha mencionado? Es largo, ya estuve en la innovación de la Semana Internacional de la Estadística y el director del INEGI decía que finalmente habían podido incluir temas de estadística en los libros de texto y que les costó un proceso muy largo. No me dijo cuántos años, pero espero que en nuestro caso no sean tantos años, sino sea de un año para el otro. Y sabiendo que ustedes aquí también tienen la revisión de los libros, podría ser un proyecto interesante entre la UAM y específicamente la dirección de divulgación, que es la que tiene esa responsabilidad. Entonces, van a anotar los pendientes. Y van a colaborar en el Consejo Consultivo Interinstitucional de Ciencias de la Secretaría de Educación Pública. Y esa experiencia y las responsabilidades que nos tocaron a varios colegas y a su servidor cumplir, me permitió darme cuenta que realmente todo esto se funda en los planes y programas oficiales de la CEPA. Entonces, ahí está ese nivel a donde tendríamos que incidir, a colaborar, no hacerlo nosotros porque no es nuestra competencia, pero sí a colaborar de manera académica con la instancia correspondiente de la CEPA en la elaboración, que ellos los elaboran con comentarios y opiniones de la comunidad académica, no solamente de la UAM, sino de todo el país, los programas en cada una de las materias que considera la CEPA en sus planes de estudio, es decir, en matemáticas, en español, en ciencia, incluso en educación física, etcétera, etcétera. En cada uno de ellos, los planes y programas tienen diferentes tipos de deficiencias. Y estas deficiencias se podrían resolver en cosa de tres meses si tuviéramos los canales de comunicación que no existen. No existen. Hay una para un engranaje bastante complejo al respecto, que es el que finalmente da lugar a estas problemáticas. No es nada más la cosa de tener la voluntad de abordarla para empezar a resolverla. Y ahí la agencia, la relación que tiene la agencia, de la cual, de cuya junta de gobierno forma parte la Secretaría de Educación Pública, tenemos ahí un vínculo que debemos explotar de la manera más productiva posible. Bueno, eso y voy a mencionar precisamente que la CEPA tiene una responsabilidad dentro de la agencia. Yo veo a la Junta de Gobierno no nada más como un supervisor, sino un responsable de lo que la agencia haga. Y esa corresponsabilidad a lo mejor no está bien entendida todavía. Y siento que está en nosotros el hacerlos darse cuenta de, por un lado, la ventaja y el beneficio que tiene tener una agencia, conjuntar todo el talento que hay en el país que han estado trabajando sobre estos temas y lo que falta. Por eso decía yo, impactar los libros de texto. Realmente buscamos tener un impacto positivo. Y llegar a los niños, que mencionabas, tenemos algunas actividades muy divertidas como Puentes de Agua. De hecho, en Tlaxcala hay un ejemplo impresionante. Un profesor de matemáticas, un matemático que invitaron a dar clases de matemáticas, ha creado clubes de matemáticas para empezar, de gastronomía, de robótica y los que le faltan. Y ya están en todo el estado. Entonces hacen actividades muy interesantes. Ya le pasé el dato de la noche de julio. Eso va a ser la escuela. Y hacen fiestas, hacen realmente una quermés. Cada secundario, para primarias y secundarias, hacen fiestas, una quermés y observan las trías. Y los mismos alumnos son los que están dando las pláticas sobre constelaciones, robótica, matemáticas, etc. Es un fenómeno que uno había visto. Y son secundarias empoblados, dispersos en el estado de Tlaxcala, que es el estado más pobre o casi el estado más pobre de la República. Entonces, si Tlaxcala puede levantar ese interés para la ciencia y la tecnología, ¿qué pueden hacer los demás? Sí. Entonces, busco mi presentación. Ok, Enrique. Bueno, yo quisiera darle un giro. Me parece interesantísimo todo el tema de la educación. Sin embargo, darle un giro de 180 grados y también pensar en la investigación como parte de este grupo. Y dentro de este programa de investigación es el trabajar el día a día. Ya no tanto tan futurista, sino que estamos haciendo día a día. Y ahí creo que a todos nos ha faltado el vínculo con la industria para poder patentar, para poder llevar toda esta investigación que se está desarrollando en la universidad y poderla llevar a, como bien decían, esa parte de patentes que nos protejan o que nos hagan impulsar a un nivel tecnológico todo lo que se está desarrollando en la ciencia y tecnología en la universidad. Entonces, ahí hay un nicho importantísimo y creo que es uno de los puntos débiles y que también, a su vez, nos pueden dar los fondos para llevar a cabo investigación de alto impacto. Entonces, ese era el giro que le quería dar también. Sí, aquí en el labor de Xochimilco platicando con Alejandro Azahora que estaba viendo, ver uno de sus investigaciones llevarlas a la industria y cuando me hizo la presentación pues no tenía nada para impactar el sector industrial. O sea, estaba muy teórica todo este enriquecimiento de, no sé, cuestiones de vacíos que podían tener un enriquecimiento para, pensaba, para el bol, para el refresco bol y no logró convencer a Bon de que ese producto podía tener un valor agregado o sea, la invención de Alejandro podía dar un valor agregado a su producto y que podía tener un beneficio social y económico porque no iba a hacer daño y al contrario iba a aprovechar la sociedad del producto, ¿no? Entonces, de ahí en la maestría yo lo he estado comentando en mis seminarios que es importante que los gestores de la innovación que ellos están estudiando como gestores que vean qué innovaciones o qué invenciones se están haciendo en la UAM qué incentivos hay para patentar estas invenciones y qué posibilidades hay para ayudarlas al mercado o sea, que el trayecto es muy largo pero se pueden hacer modelos porque realmente la UAM está haciendo muchas cosas y no se están beneficiando la propia universidad ni los inventores ni generando mayores recursos para avanzar parece que la UAM no estamos posicionados y siempre se habla de la UAM y la UAM está haciendo cosas muy importantes entonces estas reuniones de compartir lo que cada quien hace por eso le decía Mayra ven porque aquí se puede gestar la tesis que quiere hacer entonces que es muy importante y a veces no encontramos las redes cómo hacerlo qué bueno que me hicieron estos dos puntos y Enrique también es el que lo pone sobre la mesa que son dos que quiero hacer un par de comentarios al respecto qué bueno que hay gestores que hagan ese trabajo de la gestión pero ese trabajo de la gestión se tiene que hacer con conocimiento si no es como el vendedor de enciclopedias que no sabe de qué es la enciclopedia que le permita al académico, al investigador seguir haciendo lo mejor que hace que es la investigación porque desafortunadamente por esa falta de tradición de aprovechamiento de socialización del conocimiento en México en particular no me meto con otras naciones incluso naciones étnicamente y culturalmente cercanas u otras muy lejanas pero el hecho es que en México no tenemos experiencia como nación si hay experiencias individuales y de pequeños grupos y comunidades pero como nación no tenemos experiencia en qué es el conocimiento y cuáles son los valores del conocimiento básicamente hay dos tipos de valores de conocimiento uno el conocimiento per se que ayuda a que los humanos seamos en parte en ese aspecto diferentes de otras especies biológicas en este planeta y que en sí enriquece ya y ayuda hasta la evolución biológica de nuestra especie la generación de esa memoria social extracorpórea ha permitido que la humanidad llegue a el número de individuos que hoy en día tiene que son más de 7 mil millones y que seamos en mucho una especie que contribuye en diferentes formas a la vida al fenómeno vida en la tierra algunas tienen buen impacto otras tienen mal impacto en el resto de las especies ese es un valor intrínseco e innegable del conocimiento y que desafortunadamente cuando sur cuando tomamos el otro valor este primero se pierde y ese de ese segundo valor tampoco tenemos experiencia nos ha estallado en la cara en los últimos años que es el valor económico el valor material porque nos ha apantallado a los mexicanos lo que hemos visto que sucede en otros países ahí sí lo voy a mencionar en otros países típicamente donde es más palpable es en Europa Occidental y Norteamérica con algunos casos muy importantes a nivel nacional como es en algunos aspectos algunas comunidades en naciones de Europa Oriental y de Lejano Oriente o sea de Asia de la Asia Pacífico la parte asiática del Pacífico es decir Japón ocasionalmente China Corea del Sur Taiwán etcétera que es el hecho de que el conocimiento puede tener utilidad más allá del conocimiento mismo y dentro de esa utilidad ser utilitario y generar beneficios materiales ¿cuál es el beneficio material que yo como dentro de mi prejuicio como biólogo observo? el hecho de que desde que apareció la especie humana hace 30 mil si hace 30 mil años en el este de África hasta hace poco más de 100 años la esperanza de vida promedio rondaba los 30 años entre los 30 y los 35 años con altas y bajas según tenemos evidencias verificables lo que no nos distinguía en ese sentido de las demás especies biológicas gracias a ese conocimiento surgido principalmente en los últimos 500 años de la ciencia como la conocemos hoy ha permitido en menos de 100 años en algunos grupos humanos más que duplicar la esperanza de vida en México que en las sociedades urbanas en la nación mexicana la esperanza de vida está rondando ya los 75 años quiere decir que en menos de en alrededor de 100 años sin ser el país con las mejores condiciones del mundo hemos logrado duplicar la esperanza de vida lo que permite a la gente gozar la vida y beneficiarse de esos bienes materiales producto del conocimiento si es cierto hay otras poblaciones en el mismo México donde la esperanza de vida sigue estando por debajo de los 45 años son problemas que debemos resolver con ciencia y tecnología y humanismo bien esa realidad nos ha estallado en los últimos años en México dadas las recurrentes crisis económicas que tienen impactos sociales y económicos muy graves y creemos que el conocimiento debe buscarse para hacerlo utilitario eso muestra que no conocemos la historia ni la epistemología del conocimiento humano como si lo entienden muy bien aunque con algunos cambios en los últimos años en Europa occidental y en esas sociedades cegotas que menciono es curioso pero en México tenemos esta comunidad creativa principalmente en las universidades públicas y principalmente en el centro del país son prácticamente inexistentes en los esos grupos de humanos que son los productivos las empresas mientras que por poner el ejemplo geográficamente más cercano a nosotros que es el de los Estados Unidos la mitad de los científicos e ingenieros norteamericanos trabajan en la iniciativa privada no en el gobierno quiere decir que entonces eso debemos entenderlo ¿por qué es así? porque hay además otra realidad etiquetamos a la investigación científica en particular no hablo de la humanística y social incluso de notas como el arte pero si la investigación científica la tenemos etiquetada hasta administrativamente como básica aplicada y por ahí otra que sería el desarrollo y este es curioso porque creemos en México que la investigación básica se hace en las universidades por ejemplo en los institutos centros de investigación y las empresas o sectores productivos que ya están empezando a interesarse en la ciencia dicen que creen que hay que hacer investigación aplicada bueno eso muestra que no conocen la realidad mundial porque el principal o uno de los principales indicadores de desarrollo de ciencia básica son los premios Nobel si es cierto la gran mayoría de los premios Nobel es gente que trabajó en instituciones académicas en diferentes lugares del mundo pero también hay premios Nobel de gente que trabajó en empresas premios Nobel de gente que trabajaba en Dupont premios Nobel de gente que trabajaba en Bell en Telefónica obviamente en los Bell Labs de la Telefónica Bell es decir en otros lugares entienden perfectamente que la investigación y la ciencia es una y alguna tiene utilidad para el conocimiento y alguna es utilitaria ¿quién debe saber eso más claramente? los gestores porque entonces podremos entender en México que el Conacyt que el gobierno que las empresas ya no tendrán que decirnos a los académicos tienes que vender tu proyecto no yo no soy vendedor no sé vender no estudié para ser vendedor yo estudié para estudiar para crear conocimiento encontré esto ¿para qué sirve? no sé hay averívalo debemos tener gente entrenada de alto nivel para que haga esa tarea importante para que el investigador siga haciendo lo que mejor sabe hacer que es investigar y el gestor que haga lo que mejor sabe hacer que es gestionar y el vendedor lo mejor que sabe hacer que es vender este conocimiento también hay que llevar a la sociedad a los comandores de 16 que es